Ahorita mismo disputándose quién se permanece dentro del torneo porque esto es losers, entonces el ganador de esto va a permanecer, el perdedor va a perecer y por consiguiente vamos a seguir siguiendo más de estos dos jugadores. Ahora mismo Dej está teniendo una ventaja, desde un principio no va a ser un suicidio, obviamente lo tiene bastante medido, pero sí es preocupante cuando ves a Sonic bajar a toda velocidad a la blaza. Sí, de hecho estuve jugando, bueno yo también como main Wolf estuve jugando contra Dej y su Sonic, supongo que eso pudo también servirle de práctica porque duramos como una hora jugando realmente y él me ha dicho que también conoce ese macho un poco porque creo que tiene compañeros allá en su tierra natal que pues usan a Wolf y pues como sabemos, ah en Monterrey, pues no, muchos usan a Wolf. Exactamente, de hecho creo que el mayor representante de Monterrey con Wolf es actualmente Best Taco. Sí, Best Taco es ahorita el mejor Wolf MX y la verdad yo te puedo decir que Dej sabe cada fortaleza y debilidad de su mono y las explota y cuida respectivamente cada una al máximo. Por ejemplo ese Two Frame Punish con el Forward Smash hacia abajo, podría atreverme a decir que la Hitbox, aunque no mate tal vez tan pronto, pero es más grande y más fácil de limpiar que el Down Smash de Wolf. Ah, tal cual. Y eso ya es mucho decir. Eso es mucho decir porque ahorita mismo vemos que Dej se encuentra en 127 por 115, intentaba hacer un string para el escenario Radio Omni, lo está esperando pacientemente durante el Edge Trapping, pero no ha respuesta alguna de Edge landeada dentro de la plataforma y ahora mismo está landeando una y otra vez estos jóvenes, no va a regresar, se fue demasiado abajo. Se le fue el brinco, se le fue el brinco, creo que lo que ahí debe de hacer para poder regresar es alcanzar a saltar en la plataforma, luego lo va a hacer el Downer y reservar tu salto doble, pero creo que ahí usó su salto doble luego luego y ya por eso no tuvo medios con qué regresar y algo que cae destacar en Radio Omni que en lo personal yo he visto de él es su capacidad de adaptación. Así es. Normalmente se adapta muy bien a su contrincante. Y poco a poco lo vemos porque ya tiene a Dej 64%, sin embargo Dej usualmente utilizan los homing attack para meter presión y meter un hit en un timing que casi nadie se espera, ya lo está manteniendo a raya. Así es, esto ya está más parejo. Está mucho más parejo, vemos un footstool pero no hay follow fuera de ello, le ha seguido con el power smash y nuevamente lo va a intentar pero Radio Omni utilizando perfectamente el side beat para poder regresar al escenario, estamos bastante parejos. Y sin miedo de usarlo porque la verdad es que si te leen el side beat quedas para que te hagan lo que quieran, tiene mucho landing lag bastante y pues si lo fallas y te lo leen es muy peligroso aquí quizá apresurándose con otro side beat. Y es lo que estaba haciendo ahorita mismo, como comentaba lo falló Radio Omni pero lamentablemente Dej no tuvo el momento o la reacción para poder capitalizarlo. Ahora mismo Radio Omni se cuenta el 745% y lo que era totalmente ventaja de Dej ya se estaba apareciendo poco a poco. Así es y Radio Omni ahora manteniendo un poco la distancia de DVD, oh eso es true combo, es spin a fair, es true combo. Y bueno como te digo Dej tiene medidas, sus herramientas, no por eso es el mejor Sonic MX, sabe que hacer y contra todo pronóstico de machos le está yendo bastante bien. Le está yendo bastante bien porque independiente de que sea uno de los peores machos de Sonic, no es un macho que pueda compararse a la presividad de Palotena. Entonces ahora mismo Radio Omni trataba de hacer un follow up de fair a Backer. Si le daba el brinco chance era la muerte si tocaba el sweet spot, chance. Muy probable, Radio Omni utilizando el dash attack como una burst option en contra de Dates Dates y eso le ve un poco más negra, se está haciendo poco a poco esquinado, acorralado más bien. Y aquí es donde Radio Omni yo digo que debe tener cuidado y conectando el sweet spot de ese Backer, difícilmente vas a sobrevivir si te conecta el sweet spot de Backer y sobre todo en la orilla, pues le va a dar una muerte instantánea a Dates. Aquí Radio Omni llevándose la match, creo que no tuvo muchos problemas. No, no tuvo muchos problemas, ahorita mismo al principio tuvo problemas con Dates, con sus follow ups, posteriormente después del lamentable esto cancel de Dates ya empezó a perder el momento y eventualmente supo adaptarse. Sí, aquí no hay que recalcar nada más que Dates tuvo tristemente un suicidio, se perdió el salto, o sea podía, eso solo funciona si te elevas tantito con el primer salto y tienes tu salto doble en el aire, pero gastó su salto doble y ya no alcanzó a regresar, sino probablemente este match hubiera sido de Dates. Y digo probablemente porque sí, está un poco pesado para Sonic, la verdad, este match. Así es, ahora mismo vemos que Radio Omni y Dates optamos a utilizar en el mismo escenario que utilizaron previamente. Dates está siendo más opresivo de lo que estaba haciendo la vez pasada, utilizando inclusive Dash Attack dentro del neutral, pero Radio Omni lo espera poco a poco utilizando ya sea el blaster, utilizando el upper para poder cubrir opciones justamente arriba de él. Y bueno, aquí los mix-ups de Dates aprovechando que Sonic puede pues hacer muchas cosas y esos mix-ups le están entrando bastante a Radio Omni y Dates consiguiendo pues ese daño que le está haciendo bastante útil, ya lo tiene 92%. Maciel ya tiene 93%, 107, está 52, 63, empezamos con el Juggles, ya tiene a Dates, 75, 86. Radio Omni no deja descansar ni un solo momento a Dates. Y bueno, podemos ver también cómo se están tomando un poco más la distancia. Aquí ya van varios Juggles con upper que Radio Omni lo está castigando. Y ahorita mismo supo utilizar perfectamente el blaster para poder interrumpir lo general de Spindas que estaba cargando. Están 124 en cuenta de 104, todavía tiene la ventaja, pero el backer no va a ser suficiente, no va a estar Radio Omni, tiene muy buen DI. Bueno, aquí cabe mencionar que una de las cosas que yo creo que hacen molesto este macho para Sonic precisamente es el blaster. Si estás haciendo Spindas en tu lugar, si quieres ir hacia allá y aquí se lo lleva con Spindas, Fer. Bueno, si estás como Sonic haciendo ese tipo de cosas con un simple, con el blaster de Wolf tiene para calmarte ese tipo de Spindas. Así es, pero como lo dices, hasta ahorita no estaba viendo que Radio Omni lo utiliza, lo utiliza relativamente económico, podría decirse, porque no lo utiliza constantemente. El forward tip va a poder sacar hacia la distancia encima, buena burst option, 142, pero el backer nuevamente en el edge se espera, Dates y recibe un kill. Y otra vez se nos va con el backer, es que Wolf, bueno, es una de las cosas que uno como main Wolf puede explotarle del mono. Tiene un backer que se autocancela solito, puedes hacer backer tras backer y es una presión tremenda eso en la orilla. Además de que, considerando el sweet spot que mata muy pronto, hay que cuidarse mucho. Vale, como lo dices, encontramos situación neutral, nuevamente estamos en la fase de Spindas alrededor. ¿Quién aprieta más? Es lo que me diría un amigo mío. Estamos en 47 en contra de 25, de hecho utilizando el Spindas nuevamente para regresar, mucho más agresivo. Y no está esperando en ningún momento para que Radio OVNI tenga un cese. Ataca en el 6. Y así es, y yo creo que aquí la clave en este match, bien como juegue de Hs, no darle ese espacio, esa respiración y uy. Forward smash a la cara, pero no va a ser suficiente. Sin embargo, utiliza el blaster, todavía guardaba su segundo salto. Tiene que regresar al escenario. Utiliza el direction alert, muy agresivo, pero no recibe punish. So we take those. Sí, no hay problema, dice, pues si no recibo punish, pues aprovecho y a ver si aprovecho su oportunidad aquí buscando ese upper que ya le daría la kill probablemente. Y bueno, con ese forward tilt, perdón, haciendo el two frame punish porque pues las garritas de Wolf también alcanzan a conectar debajo del stage. Pero intentaba utilizar el spin dash a forward, lamentablemente no pudo conectarlo por si hoy, Dios mío, todo muy cerca recibe un punish por ese intento fallido. Está un poco apresurado, debe de mantener la calma, de hecho, sobre todo si llevas la desventaja no puedes, bueno, quizá ambos tienen el lujo de darse la libertad de esperar al otro, pero debe de cuidar de no quedar tan arriesgado como vimos antes. Yo siempre he pensado que los personajes son muy afines a quienes los usan. Entonces, los personajes, bueno, las personas que utilizan a Sonic no pueden ser muy pacientes. Ellos necesitan que su juego vaya rápido, que no den ningún momento para respirar y es lo que constantemente usa Dacia al momento de ser agresivo. Sin embargo, probablemente sería algo que necesita para esta matchup. Algo muy gracioso porque el Sonic de Smash 4 era todo lo contrario, él lo que buscaba era desesperar. Así es. Y ahora pues, y más que rápido, era más como esperar al error, pero estoy platicando con Dacia y me dice que, oh, aquí la lectura del rol hacia adentro, cuidado con esos forward smash porque... Excelente cobertura por la batería de Omni, ya tiene a Dacia el 103%, está muy complicado esto para Dacia, pero no es nada imposible. Si él sabe jugar sus cartas perfectamente en contra del blaster, en contra de las opciones que toma Radio Omni y lo apuesta a todo o nada, es muy probable que pueda ganar. Sí, y bueno, aquí sin miedo de ir por ese Downer Sonic, tiene esa capacidad y le regala a Radio Omni, le regala el salto y esto es prácticamente un gink casi porque no le alcanzó a ser el 2-3 punish con ese forward smash y aquí, cuidado, creo que buscaba el rol hacia adentro de Radio Omni. Probablemente buscaba el rol hacia adentro, intentaba capitalizar con Smash Tag, pero lo tenemos por parte de Stage, el forward, Radio Omni regresa perfecto al escenario, pero todavía tiene que pelear por el Stage Control que ya lo mantiene ahora mismo. Así es, y ambos con un porcentaje pues bastante peligroso, aunque yo diría que por la capacidad de Kill Power, Dage está sufriendo un poco más, pero eso no podría evitar que nos salga con algún buen mix-up y pues le logre quitarle si toca a Radio Omni. Así es, ya tiene Dage a Radio Omni en 116%, pero por otra parte él está en 121. Tiene que tranquilizarse, entiendo que ahorita está en una situación bastante estansante, pero si siguen spameando ambos ataques, eventualmente uno de ellos va a perecer por un error del mismo. Y aquí tenía la oportunidad de castigar ese rol que había hecho Radio Omni, pero decide mejor respetarlo y creo que fue la mejor opción en estos momentos. Ya van varios, varios Ops, Smash que Radio Omni está intentando y no conecta eso, podría interpretarse un poco como quizá desesperación, podría acabar con esto. Así es, ahorita mismo Dage está estaleando un poco en el aire, utiliza el backer al momento de que regresa al escenario, intenta capitalizarlo justamente por el escenario y por fin el forward va a ser lo que se lleve el último stock de Radio Omni. Castigando en esos frames de vulnerabilidad que tienes cuando eres el normal get-up y pues aprovechando el forward tilt de Sonic. De hecho es muy raro porque la animación como tal no se ve tan fuerte para lo que manda, o sea, esas pataditas tienen más knockback de lo que aparentan, ¿me explico? Así es. Y pues aprovecho muy bien las oportunidades, veamos, creo que se van a ir, creo que se accionaron un poco otra vez. Radio Omni sabe que Wolf es a lo que debe de ir, por supuesto. Es muy mal macho para Sonic y aquí es más que nada cómo se van a, pues, a aclimatar los jugadores, cómo van a adaptarse, cómo van a cambiar su... Su plan de juego, porque ya vemos que ambos jugadores ya se están adaptando muy, muy pasivamente ante el otro. Tienen que mixear a no ser que eventualmente uno de ellos tenga un plan de juego que pueda terminar con la vida del otro. Y bueno, creo que aquí la selección, selección Town & City, no Poké, la selección de Town & City creo que es sobre todo por Sonic, que quizá podría matar hacia arriba con su op, pero aunque en estas partidas no hemos visto que mate de esa forma. La mayoría de kills que se ha llevado de hecho a Radio Omni han sido de Spindage a Power, que está hacia los lados. Exactamente. De hecho, lo que consideras es totalmente cierto y es por eso que este stage es el stage que Radio Omni ha decidido utilizar. Ha limpiado desde un principio con el número del amor, el poder del amor ya tiene Deitch en su carta. Y tiene ese poderoso 69 que ya desapareció. Pero mira, yo también siento que las... ¡Oh! Le leyó totalmente ese side beat, pero Radio Omni, muy, muy buena reacción. ¿Logra regresar? Eso fue mera reacción, logra regresar, pero Deitch ya se ve mucho más confiado, más adaptado. Y ahora quien podría estar en problemas es Radio Omni, porque está siendo brutalmente golpeado por Sonic. Así es, Radio Omni ya se encuentra en 111%, no encuentra el momento para poder llegar al escenario de landear. Ahora mismo está en situación de Fuxis y lo ha veteado. Le dio el rol. Ha leído el rol, lo ha veteado el rol y se lo ha llevado directamente a la plaza. Sí, ahí Radio Omni como que ya estaba... Ya lo veía venir un poco, nada más se estaba haciendo ahí un dash dance esperando la acción. Y vaya... Deitch puede hacer cosas bastante impresionantes y aquí buscando el Fer a Backer, nada más que Sonic también es un fast faller y ya ese porcentaje está un poco difícil de conseguir a menos que te den el salto. Así es, Radio Omni intentando hacer una cochina con el Fer a Saipi. Sabía que era bastante seguro utilizarlo en medio del escenario, pero no logra nada, no hay ponies, estamos nuevamente en situación neutral, está presionando a Deitch justamente en esa zona y ambos prácticamente están en kill percent porque teníamos a un Wolf con casi full rage. Y respecto a ese combo de Fer a World Flash, que es el Side V de Wolf, es digamos que es true, pero depende del DI. Si haces el DI correcto en los porcentajes correctos, es true, pero con ese porcentaje estaba haciendo DI hacia adentro, por eso es que no alcanzó a conectarlo. Entonces diríamos que por ahora es un 50-50 porque Deitch utiliza el homing attack directamente al escudo y lo intercepta a un Opsmash para terminar con su vida. Radio Omni utilizando muy buenas estrellas a base de Opsmash. Ahora mismo Deitch intenta terminar con esto, sabe que está dándole demasiado tiempo a Radio Omni para poder recuperarse. Y bueno, aquí ya una clara ventaja por parte de Radio Omni, sobre todo la manera en la que castigó con ese Opsmash. Cubre bastante, tanto arriba como hacia los lados, no mata quizá tan pronto, pero es una muy buena opción out of field por parte de Wolf. Y a 150-160 y un backer de Sonic no se lo lleva, pero ese forward tilt va a ser suficiente para emparejar esto en stocks. Así es, ya se encuentra Deitch y Radio Omni nuevamente en su última stock. Creo que esto todavía sigue siendo mejor de 5, es probable que vayamos a ver el juego número 3, más bien el juego número 5. ¿Por cómo están jugando estos dos jugadores que simplemente no se dan una, se adaptan una y otra, van in and out entre ellos dos? Sí, y bueno, creo que Deitch aquí debería de tener un poco más de paciencia. Esa lectura estuvo bastante bien, se llevó dos backers, porque le dio esa lectura al rodar hacia adentro, y pues bueno, Radio Omni explotando al máximo la capacidad del Opsmash, que tiene un ending lag muy, muy pequeño. Si te fijas, fue un Opsmash tras otro Opsmash, se apresuró un poco Deitch, y bueno, fue castigado y llevado hasta arriba. Así es, ahorita mismo Deitch se encuentra con un déficit de un juego, podría ser lo último de su Lusers Run, si es que Radio Omni sigue siendo tan opresivo como lo ha presentado en este último juego. Ahora mismo Deitch, sí, optará por utilizar nuevamente a Sonic, sabe que tiene el juego, sabe que puede romperla, puede darle calma, pero únicamente necesita concentrarse en un plan de juego. Sí, fíjate que quizá saber cuándo tener tu momento, saber cuándo atacar, saber cuándo dar paciencia, porque bueno, ya vimos que Wolf se puede cobrar muchas cosas, el blaster, precisamente por eso que acaba de pasar, donde está Sino el Spin, y Radio Omni simplemente tiene que disparar, y Sonic pues es golpeado por el láser. Es algo muy molesto para Sonic, bueno, tiene que replantear cómo va a jugar, y ser quizá un poco más paciente, porque siento que se está apresurando mucho ya en este tercer partido. Así es, ahorita mismo Radio Omni está siendo bastante opresivo en contra de Deitch, Deitch optando nuevamente por el mismo escenario, probablemente un salte de runback, 114 Radio Omni utilizando perfectamente el láser, y logra regresar al escenario, haciéndole un poco de delay, aguantándose un poco las ganas de utilizar el Directional Air Dodge para veitear a Radio Omni y su Down Smash. Sí, y aquí pues Radio Omni yo lo veo ya más paciente, como que ya yo cómo entrarle a su Sonic, está manteniendo el escudo cuando debe de hacerlo, y aquí tratando de buscar, cuidado con ese side B, porque como les comentaba, si lo fallas, el rival tiene muchísimo tiempo para hacerte lo que quiere. Así es, nuevamente la conversión rápida de Dombie a Forer, regresa al escenario, y qué excelente manera de utilizar el Downer para tu framear. No, fue un spike, pero fue lo que necesitaba para terminar con esta stock, sin embargo, está atacando demasiado fuerte ese escudo. Cada vez que Radio Omni está en escudo y Dej ataca, ya se viene un up smash. Dej debe de respetar a Wolf cuando está con un escudo, porque podemos ver que ese up smash se come lo que sea, e incluso si salta, lo alcanza a conectar el último kit de ese up smash. Entonces debe de respetar un poco más al Wolf de Radio Omni una vez que esté en escudo, y pues bueno, aquí una situación ya más neutral que podemos ver. Así es, está mucho más neutral. Imagino que si Dej optara por utilizar un poquito más los Tomahawks, sería bastante buen counter en contra de los escudos constantes de Radio Omni, pero vemos que sigue con un plan de juego bastante agresivo. Sin embargo, poco a poco está funcionando, así que no voy a decir nada al respecto. Estoy totalmente de acuerdo, y fíjate que lo de los Tomahawks no sería mala idea, porque casi todas las kills que se ha llevado ahorita a Radio Omni de Dej, han sido porque le pegan el escudo y simplemente sale a up smash o a un upper que lo pone en una situación peligrosa. Quizá un Tomahawks no sería mala idea, pero aquí siguiendo con ese combo, el follow-up se va a completar, el Gimp con el resorte, el Two Frame Punish no lo consigue. No lo consigue, pero el forwarding estaba justamente en la esquina de la casa, está defendiendo el escenario y lo ha logrado perfectamente leyendo con ese backer. Aquí Radio Omni pues tomándose un poco su tiempo, obligando a Dej a hacer la acción, a esperar a la reacción, y pues vemos cómo sí le funcionó, se la concede aquí buscando el up smash Radio Omni, creo que Dej ya está viendo que definitivamente no se debe de poner sobre Wolf, incluso con la prioridad que Sonic puede tener, ese up smash alcanza a comérselo. Así es, vemos un follow-up con el backer, intentaba hacerlo, y no, sí, no lo salvó, no puede ser, esto ya estaba, esto ya estaba. Eso era todo para Dej, pero lamentablemente la necesidad de regresar al escenario de manera segura le ha salvado Radio Omni en el último segundo, y ahora mismo Radio Omni todavía tiene una oportunidad de poder hacerle el comeback. Bueno, aquí no sabemos cómo pueda influir en la mentalidad de Dej, de saber que ya tenía esta match y lo terminó salvando. Y después de un, de un épico Edgeguard, la verdad, estuvo bastante, no le lo voy a venir, o sea, era tequeable, pero a esa velocidad y el mixto era complicado, la verdad. Así es, ahorita mismo Radio Omni a 50-125, Dej utilizando el Humming Attack, se nota que Radio Omni ya se lo está esperando porque lo está baiteando y Dej lo está wifiando. Nuevamente situación de Edgeguard, únicamente va a esperar, no, se adelantó demasiado, intentó utilizar el Forward Smash y ahora mismo está presionando Radio Omni. Bueno, podemos ver aquí cómo tomó su espacio perfectamente y con el spin a Oper logra mandar a Radio Omni, son de arriba y Dej logra sacar el juego después de él haber perdonadole el juego, logra recuperar lo que hizo y al final este juego fue de Dej. Así es, el juego por fin fue de Dej. Vamos a ver un juego número 5 entre estos dos par de jugadores quienes constantemente se están adaptando a lo que el otro pueda ofrecer. Ese, ese, te digo que Dej, algo que tiene, yo estuve jugando con él su Edgeguard, cómo es el resorte, cómo es la, Sonic tiene muy buen salto, muy buena distancia de salto, después de su Oper puede, de su Up-B, perdón, puede hacer más movimientos, es de los personajes que puede hacer un Up-B y seguir moviéndose, el resorte lo sabe usar, sabe cuándo usarlo y bueno, hubiera sido un Edgeguard muy épico si hubiera concretado eso, lo terminó salvando con el resorte, pero al final terminó redimiéndose y logró, 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 logró llevarse Radio OVNI al abrazo. Tal y como lo dices, tienes un análisis bastante acertado de lo que acaba de pasar, Radio OVNI tiene que tomar mucho en cuenta esto si quiere tener una oportunidad para pasar a la siguiente ronda o de Edge, por otra parte, porque al final de cuentas se nos encuentran en el último juego de lo que podría ser su Loser Strong, así que de manera wholesome se toman las manos, se dan un puño y pasamos a juego número 5. Y qué emoción porque nos están dando lo que se esperaba de un top 32 Smash a top level y claro, no hay nada más emocionante que un juego 5 y por qué no en la stage más neutral que tiene este juego, Poké 2 y aquí, bueno, Radio OVNI metiendo bastante daño, haciendo los follow-ups correctamente, cazando a Edge y bueno, a ver qué va a pasar porque lo está, lo traía ahorita feo, de costal de papas. Así es, ahorita mismo de Edge ya se encuentra 72%, utiliza el Humming Attack para poder sacarse a Radio OVNI encima, el Dash Attack también, Radio OVNI lo intercepta en mitad del ataque y ahora mismo se encuentra con un stage control muy favorecente a su favor, muy favorecente a su favor, disculpen. No, no te preocupes y pues bueno, aquí tomándose un poco más su tiempo de Edge, ¿no? y ese spot dodge, no lo había visto hacer spot dodge, pero ese spot dodge lo hizo correctamente porque lo había agarrado y aquí cuidado con cederle esos rolls porque si ese va que lo hubiera pegado en el switch ya lo hubiera mandado a Edge. Así es, hoy mismo Day se encuentra en 123%, pero nuevamente cae ante el bait que era el shield. Tiene un problema muy fuerte, cada vez que ve a alguien en shield, simplemente va y ataca, debería tomar una medida menos drástica. Sí, yo considero que la idea de los Tomahawks está bastante bien porque no está haciendo spot dodge radio ni el up smash, no es como que sale súper rápido, el two frame punish con ese forward smash tiene bien medido, ese two frame punish lo tiene bien medido, te digo, tal vez no mate tan rápido como el de Wolf, pero tiene una hitbox más grande hacia abajo y aquí sigue los combos. Y aparte te deja en un ángulo muy, muy debatible, especialmente para Wolf porque es muy difícil para el que se recupere. Ahora mismo Deitch está presionando, utiliza el forward para sacarse Radio OVNI encima, Radio OVNI regresa con el backer, presiona con el blaster y nuevamente estamos en neutral. Se nota que Radio OVNI tiene un poco más de 6 control sobre Sonic, pero por otra parte él también está presionando poco a poco contra sus defensas. Aquí lo que podría cambiar la partida sería un GIMP, algo que Deitch logre conectar off stage, pero primero tiene que tener stage control y lograr sacar a Radio OVNI del stage. Supongo ahorita que el plan de juego de Deitch es tratar de buscar o tratar de evitar una entrada utilizando ya sea el homing attack o el spin dash, es algo que ya es conocido dentro de los Sonic, sin embargo, por fin encuentra el crossover y será situación de Edgeguard, no hay nada y el poder del amor del 69. Se apresura con ese salto. Se apresura con ese salto, el poder del amor del 69 termina con la stock de Deitch. Bueno, aquí Deitch creo que perdió un poco la paciencia, no debía de saltar a Backer, quizá pensaba que Radio OVNI lo iba a buscar pero Radio OVNI sabe que Wolf creo que incluso puede ser más fuerte en la orilla que afuera del stage por sus forward heels, la garrota de Wolf, su down smash, tiene muchas cosas, incluso el up smash, si tú lo haces cerca de la orilla, puede cubrir el roll get up porque hacia los lados tiene una hitbox grande también. Sí, exactamente, durante el inicio de la animación tiene una hitbox como que atrapa a las personas y luego ya da el último golpe que es el golpe de hasta arriba. Ahora mismo, Deitch encuentra demasiado precario, está perdiendo totalmente en el neutral, está teniendo muchas problemas para si quieren entrar a Radio OVNI y ya se encuentra en Kill Person. Me sorprende que alguien que se encuentra en Kill Person tenga tanto stage control. Sí, otra de las cosas que se entran, además de la adaptación de Radio OVNI es que él así tenga más porcentaje, creo que juega mejor. a un nivel pues aceptable, o sea, cuando vemos a Radio OVNI con un porcentaje alto normalmente muchos pueden hacer cosas por pánico, cosas precipitadas, él tiene paciencia y pues sabe cómo debe de jugar también cuando está en desventaja de porcentaje y aquí tratando de campearle con el blaster. Y le está funcionando, le estaba funcionando hasta ahorita y ya toma una approach mucho más salvaje. Tenemos el Packer se lleva a Deitch y le dio ese rol hacia adentro y luego Deitch apresurándose con el salto. Creo que dos de estas stocks fueron con un doble salto apresurado y aquí Radio OVNI no solo haciéndole justicia a Wolf, sino al estado de Guanajuato, mi municipio vecino Irapuato y pues muy bien jugado Borrota de Radio OVNI demostrando por qué es uno de los mejores Wolves del país y poniendo a Guanajuato en el mapa. Muchas felicidades para Radio OVNI quien nuevamente está tomando nombres de los top players. Había empezado muy bien en este torneo y ahora ha terminado con lo que sería el Loser's Run de Deitch. Deitch lamentablemente se nos va en el lugar número 25, pero por otra parte ahora mismo vamos a tener una de mis 0-7 favoritas y a mi link favorito del país. Tenemos a Payne en contra de Bernie. El mejor Link en mi opinión del país contra el mejor 0-7 del país aunque siento que este macho podría ser malo para Link. Mira, Bernie es una de las únicas personas dentro del país que le ha brindado problemas.